Nosotros estamos todos los meses, menos los meses de invierno que no nos permitieron por la lluvia, pero si no estamos todos los meses acá, todos los primeros fines de semana mes, estamos en la plaza ofreciendo nuestros productos, que son variados. Hoy tenemos miel, tenemos lanas, tenemos reciclaje, duendes, plantas, almohadones, macramé, tenemos también todo lo que son atrapasueños, ¿qué otra cosa más? A ver, déjame ver. Tejidos, cajas pintadas, herrería, bueno, podemos encontrar varias cosas. Son todos trabajos independientes, cada cual viene con su puesta y se coloca y bueno, empiezan a vender. Nosotros tenemos una página que la página se llama Manos Creativas, se anotan ahí, y nosotros ahí vamos informando qué día estamos, dónde estamos y qué actividades estamos haciendo. Estamos acompañados, lo hacemos conjuntamente con la Dirección de Cultura y el Consejo de Artesanos, que eso bien colaboraron para montar la feria. Parte de billutería, llamadores de ángeles, cuadritos, caracoles, lana, medio surterita. Esto ayuda, yo lo hago porque me gusta, porque hago inclusive cajitas de cupash también, y me gusta, esto lo hago como un pasatiempo. Y de que se inició Manos Creativas, ya hace dos años de esto, pero de que vengo tejiendo toda la vida. Todo lo que se ha tejido al telar, al crochet y a las agujas, pero especialmente a lo que es crochet, nada más. Entonces, feliz, contenta, siempre con mucha aceptación, por suerte, siempre con buenas ventas. Fabricamos, fabrico saumerios artesanales o inciensos, también conocidos como inciensos. Yo empecé junto, sí, prácticamente con Manos Creativas. Mis primeras participaciones fueron con Manos Creativas y algunas veces con eventos que organiza Municipalidad. La verdad que tengo que agradecer, porque sí, me deja un ingreso, a mi modo de ver, satisfactorio. Estoy haciendo creaciones de totora, tejiendo totora. Bueno, hago alfombras, carteras y bueno, ya hago cortinas y todo con totora.